El alcalde Edwin Castellanos trabaja para la yacta. Se ha vuelto bastante turística, la gente viene, se toma fotos, matrimonios, 15 años. Y siempre admirando la belleza de esta obra, creo que ha sido muy bien concebida y hoy tenemos ese placer de poder entregar a la vecindad, no solamente la florieta, sino un parque muy bonito, muy bien iluminado, que eso era también importante, faltaban luces y hoy contamos con una excelente iluminación, con juegos para los niños, con un césped nuevo. Como bien lo dijo nuestro antecesor, casi 350 mil bolivianos, muy bien invertidos en la OTB. Hacerle llegar a este presente es una placa recordatoria, en la cual va a plasmar todo el agradecimiento del vecino, vecindad y su conjunto. Es una muy buena opción, ya que para todos los jóvenes hoy en día pueden venir y pasar un momento agradable y sanamente. Sí, es una obra importante para el barrio, que yo creo que todos los vecinos están contentos y que contribuye al desarrollo de nuestra ciudad. El alcalde Edwin Castellanos trabaja para la yacta.